¡Gracias! La puerta del colegio, ¿tienes dudas? Perfecto, gracias, una dicha Ok, entonces, puerta del colegio, Alan, Chacho, Pablo, Llenador 5 Ok, y de ahí ya tenemos los predios Sí, señor Gracias Bueno, esta va la música, ¿podrán venir a las posiciones, por favor? Bueno, bueno 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 Bueno, muchachos de la prensa Olvidar y tus besos borrar Te quise olvidar Bueno, vamos Ay, qué bonito Por favor, vamos a llegar La misma Ah, no, pero esta si es abajo, ¿no? Héctor Héctor Esta si es abajo Héctor Entonces Aquí está Alex en el pez y tu eres el pico que esta de atrás adelante esta posición llega después de que Adrien empieza a caminar la primera posición es ellos llegando ahí atrás y después cuando caminan ellos llegan a esta posición esta posición eh 20 veces llegan a esta posición llegan a esta posición ¿tiene que ir? si, abajo si, si ok, sucede aquí y venimos a pegar en el parque 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 ok, si bueno, hasta adelante si todos a la izquierda en el parque en el parque ok, entonces posiciones llegadores eh vuelvo a buscar hoy queda porque queda hoy queda porque queda en el parque 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 esta es perfecta entonces la llevamos cantando como venga el en el parque en el parque en el parque entonces lo vemos con música en el parque en el parque en el parque ¿verdad? música por favor en el parque en el parque un dos tres cuatro cuatro un dos tres cinco c ocho uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!